En este video les voy a hablar de la práctica de movimiento celular. Realmente es una práctica muy sencilla. Ustedes tenían que llevar una muestra, por ejemplo, de agua estancada, de una pileta, inclusive a lo mejor de alguna pecera, para observar el microscopio, buscar algunos organismos o algunos microorganismos que tuvieran movimiento. Y además de esa muestra, también podían llevar una de semen, por ejemplo, para poder observar los espermatozoides. Entonces casi siempre esas son las dos muestras que observamos al microscopio. Entonces ahorita les voy a poner unos videos de lo que vemos generalmente en el laboratorio. Esta de hecho ya se las había publicado en Face hace ya un tiempo. Está muy padre este video porque podemos ver mucho movimiento celular. Ahí vemos una infinidad de microorganismos moviéndose. Generalmente lo que encontramos son protosuarios, que son los más grandes que podemos observar ahí. Fíjense esos grandes que están moviéndose. Se pueden mover a través de cilios, generalmente es el movimiento que tienen. A lo mejor en alguna de sus prácticas de la preparatoria o de sus clases de biología escucharon acerca de los paramecios. Los paramecios son unos protosuarios que tienen ese movimiento ciliar. Fíjense cómo a algunos de ellos se les nota precisamente cómo se mueven esos pequeños cilios. A veces en la práctica ya es un poco complicado encontrar porque no todas las muestras de agua tienen los microorganismos para observarlos. O a veces son muy poquitos y entonces pues es un poco complicado. Es como encontrar una aguja en un pajar los microorganismos que tengan movimiento. Este video que está aquí está muy padre porque se ven bastantes organismos que se están moviendo. Entonces bueno, esa era una parte de la práctica, les digo. A veces inclusive de sus muestras no logramos observar porque no siempre es tan fácil tener una cantidad elevada de microorganismos con movimiento para poderlos encontrar en sus muestras de agua. Y la otra es la muestra del seme, les decía, los espermatozoides, que así es como lo estarían viendo en el microscopio. Inclusive vean cómo se mueve el enfoque, ¿no? Porque obviamente este video fue tomado con un celular a través del microscopio. Fíjense cómo se mueven. Esto sería un 40X, observado un 40X. No, esto más bien sería como un 10X. Sí, más bien es como un 10X. Entonces esto es lo que ustedes estarían observando en su muestra. Aquí hay otro adelante, que este sí sería ya a 40X. Este sí, a 40X ustedes alcanzan a observar un poco más de detalle el movimiento de los espermatozoides. Y entonces, por ejemplo, siempre me preguntan, cuando hacemos este tipo de prácticas, algunas cosas, algunas dudas, curiosidades que tienen ustedes con respecto de estas células. Por ejemplo, les podría decir que el tamaño de estas células, lo que es la cabeza, generalmente es alrededor de unos 5 micrómetros. Entonces es pequeñita la cabeza, pero la cola puede ser más larga. Generalmente los espermatozoides humanos pueden ser hasta de 50 micrómetros de longitud. Un dato curioso también es, por ejemplo, que siempre les interesa conocer, es cuánto tiempo pueden vivir los espermatozoides. Los espermatozoides pueden vivir hasta días, 3, 4 días. Porque fíjense que su velocidad que ellos tienen, por ejemplo, cuando ya están en la vagina, pueden avanzar más o menos un centímetro por hora, y entonces, gracias al flagelo que tienen. Y entonces, para recorrer todo el camino hasta llegar al óvulo, pueden pasar entre 10 hasta 3 días para que encuentren el camino. Entonces, a veces no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Porque inclusive alguno que pudo haber llegado medio perdido varios días después, todavía va a estar ahí con la posibilidad de fecundar un óvulo. Entonces, esas serían algunas de las preguntas que generalmente me hacen. O, por ejemplo, también, cuántos espermatozoides hay, por ejemplo, en un mililitro de semen. Se calcula que más o menos hay entre 40 y 60 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Entonces, más o menos en una eyaculación promedio hay alrededor de 300 a 500 millones de espermatozoides. Entonces, hay un montón de estos espermatozoides. Estos espermatozoides. Seguramente estos los van a ver también más adelante en sus prácticas de laboratorio clínico, porque hay un análisis clínico, la prueba, que es la espermatoidoscopía. Y entonces ustedes van a observarlos aquí, como se ven en el video. Van a observar, por ejemplo, aquí, si se fijan, hay algunos que están muy activos y hay otros que no se mueven. Entonces, si las muestras no presentan o presentan muchos espermatozoides sin movilidad, pues ahí hay un problema, ¿no? Porque si estamos hablando que necesitan transportarse o moverse para llegar hasta el óvulo para fecundarlo, y ya hablamos que más o menos tienen que recorrer una distancia de 18 centímetros, por eso tardan el tiempo que ya les mencioné. Entonces, pues eso es un problema, ¿no? Para la fecundación. Y además de otros problemas que pueden encontrar, ¿no? Podrían encontrar otras anormalidades como espermatozoides con dos cabezas o sin flagelo, cosas así, ¿no? Muy, este, que ya hablan, pues, de un problema, un problema de salud. Entonces, seguramente ustedes los van a ver. Entonces, pues esa era la práctica, observar este tipo de movimiento, ¿no? Este, aquí en estas células es a través de un flagelo. Y en las otras, la muestra de agua, generalmente, los microorganismos que observamos, les decía, como los paramecios, pues se mueven a través de cilios. Pero, el propósito de la práctica era ese. Entonces, aquí como en el video pasado, les dejo las ligas de los videos, para que si ustedes se quieren meter a YouTube y ver los videos directamente a YouTube, y buscar algunos otros, ¿no? Hay un montón que ustedes pueden observar, ¿vale? Entonces, bueno, esa era la práctica de movimiento celular. Gracias.